National Geographic para mí es la excelencia de la investigación y la educación de la ciencia, la naturaleza, la geografía, antroposofía, arqueología, las culturas de nuestro planeta y por supuesto, bueno, en las últimas décadas también la preservación del medio ambiente, el cuidado de nuestra naturaleza, de la madre tierra. Estoy acá porque me convocaron como primer embajador iberoamericano para sumarme a este gran equipo de investigación, vamos a hacer viajes, vamos a hacer cápsulas, pasarles tips a la gente, prácticos, porque estoy seguro que mucha gente quiere hacer algo para preservar nuestro medio ambiente y a veces no sabe por dónde empezar o qué hacer o cree que es muy complicado y a veces con pequeñas cosas cotidianas puede hacer, haciendo la rutina como rutina, puede generar un gran cambio o un impacto ambiental positivo muy importante. Entonces, bueno, de alguna manera estoy para sumarme, para inspirar a los demás a que nos acompañen y que, bueno, cada día que pasa sigamos cuidando y salvando la vida de todas las especies que habitan nuestra madre tierra y la tierra misma.